¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos confitones les traigo una partidita de nuevo con el señor Adrenalina Que la verdad es de que estuvo súper, súper divertida en el nuevo modo de juego de Sabotaje, creo que se llama, no verdad, no se llama Sabotaje o se llama Incursión, creo se llama Bueno, no recuerdo el maldito nombre, siempre ya saben que a mí los nombres no se me dan chicos Pero bueno, lo importante es de que la partida estuvo súper entretenida, estuvo súper divertida y la verdad es de que creo que a ustedes también les va a gustar Así de que, pues bueno, para qué les hago tanto spoiler chicos, espero que pues bueno nos puedan apoyar con ese like todo rico lindo Que ya saben que se agradece un montonazo y muchísimas gracias a toda esa gente que siempre anda dejando su like ahí en cada gameplay Y por cierto, la vez pasada se me había olvidado, pero aquí abajo en la descripción del canal, bueno, más bien en la descripción de este video Voy a dejar lo que es el canal de señor Adrenalina para que lo vayan a visitar por si no lo conocen Y se vayan a suscribir también a su canal, que ya saben que todo el apoyo, la verdad, se agradece muchísimo Así es de que, pues bueno chicos, los dejo con la partidita, yo soy el Chavid y nos vemos hasta la próxima Let's go team Vale Venga chicos, let's go team Oh my god Bro, your microphone What the fuck man What? Let's go team ¿Dónde estás? ¿Dónde estás adrenalina? Ay, no puedo correr, que pasa que cuando tengo la adrenalina, la bomba no puedo correr, vea Corre, 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 corre Todo cerdo, todo cerdo Bueno, bueno, bueno Ahí está Todos puercos, confis, no manches Todos puercos Sí, 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 yo tomo conmigo absolutamente nada Vale, 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 vale Bueno, pero creo que así estaría bien, eh, la verdad Es que esto es muy cerdo, la verdad, no manches Esto es demasiado cerdo, chicos En serio Es muy cerdo, pero es lo que hay, tío No, confis Esto es muy cerdo, güey, la verdad Ay, madre mía Ah, deja muteo a este compa, güey, no va a ver ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza No te mereces el respeto Vale Ah, no puedo moverme, muy bien No, es que yo lo muteé, güey, no creo que nos escuche Voy, 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 voy Vale Ah, un tiro buena Hay uno aquí, uno aquí Buena, 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 buena Voy, 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 voy Estoy respawniendo Ya está Muerto Bueno, damn Y además, te voy a poner unos alambres Te voy a poner Ahí están todos abajo otra vez What the fuck, qué locura de esto A ver, déjame ver, creo que sí puedo entrar A ver, déjame ver si puedo entrar Ah, ahí está, mira Y ahora, ¿cómo salgo? Ya no puedo salir Ahí está, ahí está, ahí está A ver No puedo salir No, bueno No, compis No, es muy cerdo eso, compis La neta, güey No, 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 no ¡Gracias!